Un cuerpo que se encontraba dentro de un costal en la vía que conduce Mediacanoa, Buenaventura, a 10 minutos del casco urbano del municipio de Restrepo. Al momento de llegar las unidades policiales encuentran un costal, el cual tenía en un momento determinado rastros de sangre. Acordonamos la zona, se hace la inspección al lugar de los hechos y al momento de abrir el costal encontramos una persona, la cual la podemos identificar como Oscar Eduardo López, una persona que tenía unas anotaciones por diferentes delitos presentados en el municipio de Restrepo. Iniciamos la investigación con policía judicial e inteligencia para llegar a determinar por uso en los móviles y los actores materiales e intelectuales de este hecho.